Compa, paseme el cuerno mío, ya siento el cuerpo frío, no me quiero morir Compa, paseme el cuerno mío, ya siento el cuerpo frío, no me quiero morir Primo, póngase de este pase, dejemos que esto pase, y nos vamos de aquí Lo bueno que en corto no respondió la charola, llegaron tacomas pa' limpiar la zona Recuerdo ver aquel morrito de gris Ahora ya saben quién es el morro que controla, aquel que le dejaron aquella pistola Primo se le extraña, pronto voy a ir No sé, mi agüita y mi plebada, para eso está cargada, y hoy toco festejar Con la hielerona hasta el tope, la banda que me toque, gorritas pa' bailar Lo bueno de ser amables son los camaradas, brincan cuando ocupo alguna patada Cuando de repente empiezo a pensar mal Gracias a Dios ahorita no ocupo para nada Ya la familia se encuentra alivianada Ahora uno de fly, tú me voy a quemar Con las manos, vamos viejo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.